Hola, ¿qué tal? Tengan excelente día todos ustedes. El día de hoy, chicos, hablaremos sobre un tema muy peculiar, pero también muy importante, que es el ciberacoso. ¿Ustedes ya han escuchado del tema? ¿Conocen algo sobre el tema? Bueno, pues quédense que compartiremos con ustedes lo que piensa la gente de Monclobita la Bella y también compartiremos con ustedes instancias donde pueden acercarse a pedir ayuda si están pasando por esta situación. ¿Y el tuyo, amigo? Brandon. Muy bien, chicos, ¿conocen ustedes el tema del ciberacoso? Sí, claro. ¿Qué conocen acerca del tema? Pues que la gente hace, pues, malas, o sea, bullying prácticamente por internet, o sea, malos comentarios, mensajes de acoso, llamadas también de acoso, todo ese tipo de cosas. ¿Y tú, amigo, qué opinas? Pues es de ese tipo de personas que molestan a alguien por internet, por alguna cosa que comentó o hizo. Muy bien, ¿ustedes han pasado por algún tipo de esa situación de ciberacoso? Ah, no, hasta el momento no. Muy bien, qué padre. ¿Y tú, amigo? No. Gracias a Dios. Bueno, les platico, ¿conocen ustedes de la ley Olimpia? Sí. ¿Qué es la ley Olimpia, amiga? Es para los, bueno, cuando se pasa un contenido, este, que en otra persona no tiene el consentimiento, por ejemplo, ya sean como packs y cosas así, este, se los pasan entre otras personas y, pues, la persona puede denunciar, ¿verdad? Y ya creo que tienen como un castigo más severo, este, de años de cárcel y una multa mucho más grande. Sí, muy bien, muy bien informada, amiga. ¿De qué escuela eres? Cerro. ¿Del cerro? Ay, miran el cerro. ¿Quién los viera? ¿Y tú, amigo? De Premaná Quinsunte. Míralo. ¿Y sí conocías del tema del ciberacoso? Sí, claro. ¿Y de la ley Olimpia? Sí, de hecho, en la prepa hablamos de ese tema hace poquito. Oh, muy bien, qué padre que los mantengan informados. ¿Qué les dijeron? Pues, más que nada, o sea, eso que acaba de explicar mi compañera, de que son esas cosas sin consentimiento que las personas suben, por ejemplo, fotos inapropiadas o cosas así. Sí, sí, muy bien. ¿Sabían que ustedes que existe una institución que da servicio de psicología las 24 horas del día para las personas que están pasando por esta situación? No. Bueno, se las dejo saber. La institución se llama Zaptel, la pueden buscar, zaptel.org.mx. El número es 55 52 98 12 21. Ahí pueden recibir, si ustedes llegan a pasar por esta situación o conocen a alguien que esté pasando por alguna situación de esa que necesite ayuda psicológica, ustedes ahí pueden marcar o bien pueden buscar la página y ahí pueden ver el número. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Ricardo. Ok, Ricardo. ¿Tú conocías el tema sobre el ciberacoso? Sí, un poco lo he citado, hablado en la prepa, en la escuela, lo he citado, pero sinceramente no estoy muy familiarizado. Ok, bueno, el ciberacoso es cuando uno empieza a enviar imágenes que no son sexosas o igual el ciberacoso también puede empezar por otras formas, por ejemplo, enviar mensajes o imágenes o videos hirientes, abusivos o amenazantes, difundir mentiras, hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos. ¿Sabías que eso significaba el ciberacoso? Un poco, sí conocía ciertos términos que implicaban al ciberacoso, pero no todo lo que... ¿Sabías que existe una institución para ayudar sobre el tema del ciberacoso? No, no lo conocía porque siento que es un tema que no está muy allegado, no se profundiza tanto. Ok, ¿y sabías cuál país es el primer lugar con ciberacoso? No sabría decirle. ¿Cuál país te imaginas? Pues, ¿dónde estamos? ¿México? Sí, de hecho sí. Bueno, quisiera saber cómo se llama la institución. Claro. Bueno, la institución se llama Zaptel, es un servicio de apoyo y consejo psicológico y de intervención en crisis. La página es aptel.org.mx, aquí puedes checar el número y si sabes de alguien que necesite ayuda o esté pasando por algo similar, puedes pasárselo para que marquen. Ok, ¿y conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Eh, ciertamente sí, creo que algunas de mis amigas han recibido mensajes de ciertas personas que no desean, ¿verdad? Ok, ¿y tú has pasado por algo similar? Eh, no, siento que, no sé, siento que la mayoría de los hombres no recibimos tanto acoso y la mayoría son por parte de las mujeres que ciertos hombres las incitan. ¿Y tu amiga qué hizo? ¿Puso una denuncia o solo bloqueó o qué hizo? ¿No sabes? Eh, sinceramente no sé, pero creo que lo dejó pasar, o sea, lo bloqueó y no volvió más al tema, simplemente intentó olvidarlo y, pues. Ah, Celeste. ¿Y el tuyo? Christopher. Ok, ¿conocen ustedes el tema del ciberacoso? Eh, pues más o menos. No. No. ¿Han escuchado o han sabido de alguien que le haya pasado o a ustedes en los personal les ha pasado, por ejemplo, que les envíen fotos, videos que no son, o que hayan hablado mal de ustedes, o sea, tipo molestado los, que los hayan molestado por Facebook, por Internet? Eh, no. ¿A ti, amigo? No, tampoco. No. ¿Conocen la ley Olimpia? No. ¿Tú, amigo? Nada menos. Gustavo Escobedo. Ok, Gustavo Escobedo. ¿Conoce usted el tema del ciberacoso? El ciberacoso, sí. Más o menos. ¿Puede explicarnos? Pues es este, por medio de las redes sociales, ¿no? Que, este, hay acoso, este, sexual y todo contra las mujeres, o hasta contra los hombres, en determinado momento, ¿verdad? Sí. ¿Ha usted pasado por algo similar? ¿O ha conocido a alguien? No, afortunadamente no. No, gracias a Dios. Bueno, ¿y conoce usted sobre la ley Olimpia? Ah, eso sí que no. Bueno, la ley, ¿quisiera conocerla? Bueno, la ley Olimpia se trata de, de, donde puedes denunciar, este, si estás pasando por una situación de ciberacoso, y ahí pueden, este, denunciar, si conoce usted, o si usted está pasando por algo similar, pues ahí puede denunciarla. Muchas gracias. José Francisco. ¿Qué es para ti el ciberacoso? Pues, donde una persona que no conoces te empieza a estalquear mucho las redes, te empieza a, como a, interrogar, o sea, de más, se empieza a buscar mucha información tuya, y así, o sea, te busca de más. Ok. ¿Has pasado por algo similar, o conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Eh, sí, 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 tengo varios amigos que han sufrido sobre eso, yo, la verdad, no, no me ha pasado eso, gracias a Dios. ¿Y qué consejo les diste, o qué fue lo que hicieron tus amigos? Pues, que bloquearan la red, o sea, que bloquearan la cuenta, si es que se daban cuenta, o como, como que las bloquearan, pues, o sea, que se alejaran. ¿Pero qué, qué le decían, o cómo supieron ustedes que era ciberacoso? Le preguntaban sobre su dirección, o de que, cómo, o sea, dónde, dónde encontrarlos, para ir a buscar los que querían verse, o a veces eran señores que le llamaban a mis amigas, y pues, les decía que los bloqueara, porque ellas entraron en shock. María Guadalupe Zamora Garza. Ok, mucho gusto. Este, ¿usted ha escuchado sobre el tema del ciberacoso? Sí. ¿Qué es para usted el ciberacoso? Pues, que acosen a las mujeres, oiga, los, los que no quieren, ¿verdad?, a las mujeres, y que las acosen los hombres. ¿Por medio de las redes sociales? Dele, sí, por medio de las redes sociales. Bueno, también el ciberacoso, le platico, es difundir mentiras, enviar mensajes o videos hirientes, abusivos o amenazantes. Jorge Humberto Garza. Hola, Jorge Humberto. Oye, disculpa, ¿conoces tú el tema del ciberacoso? Sí, sí, bueno, sé de lo que se trata, sí. ¿De qué se trata para usted? Pues, de un hostigamiento prácticamente, de una molestia hacia otras personas a través de las redes sociales. Muy bien, está muy bien informado usted. Fíjate que, desafortunadamente, te voy a comentar a raíz de esto, que fuimos en la familia víctimas de un hackeo a uno de mis hijos de su cuenta de Facebook, que es lo más normal. Y, este, empezaron a los contactos a pedirles dinero efectivo, argumentando, así, que hablaba mi hijo pidiendo que le ayudaran con cinco mil pesos, que porque yo estaba detenido. Y, sí, me dio gusto saber de dos, tres personas que, desafortunadamente, fueron víctimas de este delito, porque es un delito. Sí, y, este, me dio gusto el hecho de saber que inmediatamente respondieron por mí, pero, no, para nada, o sea, este, era un hackeo a su cuenta, sí, y inmediatamente toda la familia empezamos a, a, este, a informar de que no, no, no había tal situación, ¿verdad? Ah, ok. Ángel. ¿Y el tuyo? Abraham. Ok, Abraham, ¿conoces sobre la ley Olimpia? No. ¿Sabes cuál es el ciberacoso? Sí. Ok, ¿y qué opinas de eso? Pues, pues, no sé, este, pues, a la vez, este, es algo que no debería haber de pasar, obviamente, pero también creo que ciertas personas las provocan al, por ejemplo, subir cosas, o sea, así, privadas, o mostrando cuerpo, o haciendo comentarios, este, también por eso se podía provocar, porque hay personas que no respetan, y, pues, por eso se causa, también. ¿Crees que de alguna manera el subir fotos provocativas provoca el ciberacoso? Eh, yo digo que sí. Ok, muy bien. Y, tú, amigo, este, ¿conoces que existe una institución donde puedes recibir ayuda las 24 horas, ayuda psicológica? Eh, no. No. ¿Qué opinas tú del ciberacoso? Pues, que es, es, es malo, porque, pues, estás dañando el, la, el moral de la, de la persona que, que estás, o, le estás haciendo mal a la persona, porque, este, él, pues, él no te está, no te está dañando ni nada. Ok, muy bien. Este, bueno, chicos, aquí les voy a pasar, este, el, la institución se llama el Zaptel, es un servicio de apoyo, consejo psicológico y de intervención en crisis, así como de orientación y referencia. Eh, la página es zaptel.org.mx, ahí pueden recibir ayuda, o si saben de alguien que esté pasando por una situación de ciberacoso, ahí pueden, ustedes, este, meterse a la página y checar el número y, pues, reciben orientación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, eh, es ayuda psicológica. Mmm, muy bien, gracias a Dios, me llamo David. Mucho gusto, David. Oye, ¿conoces tú acerca del tema del ciberacoso? Pues, sí, algo, porque se relaciona mucho con, pues, con los dispositivos, ¿verdad? O sea, la tecnología de hoy en día, pues, es una, un tema muy importante que abordar. Ok, y, ¿tú conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Ah, por el momento no, no, cerca de, de mi, de mi, de así, de mi círculo social, pero, o sea, sí sé que existe dentro de, de todo, de toda esta vida, ¿verdad? Ok, ¿y conoces tú la ley Olimpia? Eh, no, la verdad, no. Bueno, amigos, así ha concluido estas entrevistas acerca del ciberacoso. Vale la pena seguir documentándonos y hablando sobre el tema, informándonos más acerca del ciberacoso. ¿Ustedes qué opinan, amigos? También cabe recalcar que la mayoría de los que entrevistamos fueron varones, ya que las mujeres no quisieron participar por miedo y vergüenza sobre este tema. Bueno, nos despedimos, chau, este, yo soy Hanna Barber para Hoy Coahuila en las cámaras, Ernesto Cifuentes. Gracias. Gracias. Gracias.